Producciones Rebelde presenta No, 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 que se regresa Bájate, bájate, bájate Regresa, fija Cierra las piernas, pendejo Sí, cierra las piernas Ayúdala, ayúdala ¡Soy de cuatro, tres y dices... ¡Una! ¡Tres! ¡Otra! ¡Otra! ¡Váenselo, váenselo! ¡Otra! ¡Aquí se le quita! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Epa! Acuérdate, acuérdate ¡Aquí! ¡Fúntate! 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 ¡Rápido! ¡Aquí se le quita! ¡Fúntate! ¡Aquí se le quita! ¡Aquí se le quita! ¡Fúntate! ¡Sienta las piernas! ¡Rapina! ¡Nos, tres! No mames! No mames! No mames! Me quise que me rompiste de lo que le pate! Otra vez que la paja, ves! Vé! 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 Amigo! Dijimos! Amigas! Fueron los piernas! Acá ya ven! Dijimos rompele el globo! Más no dale una pinche Ricardo güey! Ah, écée! Una Dos Trez! Cierra las piernas tú idiota! Mes Terra Amiga! Conoratura Agáng 3 Agáchate mi amor, agáchate aquí juerita por favor, pon tus manos aquí juan, así para las deir ¡Eeeeh! 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 ¡No te levantes! ¡No mames, se los fue de cargar la chingada tú mi fanta, ojalá hacer otra vez! ¡No te levantes mi amor! ¡No te levantes mi amor! Agáchate, que viene viene y nos suma. ¡Aquí se los de la chingada te robó! ¡Una, dos, tres! ¡Eeeeh! ¡Aa! ¡Aa! ¡Ay! ¡Ah! Ay! ¡Ey! Yo sé, ella lo que quiere que lo se entre á, dale mi amor, écha, lo miras sexy ya ¡Eh! A tuya mami así ¡Ey! ¡Ella lo camina sexy! Lo que pasa es que trae un pedo alterado Cierra tus piernas, cierra tus piernas Una, dos, tres Jórrele, calma, jórrele, calma ¡Jórrele, calma! ¡Vamos, no! Se le bajó el cubo ¡Vamos! Se le bajó el cubo ¡Vamos, no! Se le bajó el cubo ¿Viste que le traigo, güey? Se le bajó el cubo, no, no, no ¡Vamos, no! ahhh A ver no mames a ver agarra abuel hija agarra abuel hija agarra abuel hija agarra abuel hija ponle hija ponle la raza agarrando no la raza no la madre a ver abuel pero tiene que ver que hay una chichita no mames le esta doliendo el silicón el silicón hija, perdón una, dos abrázala, pendejo bien te dije hija que es de pelín chiquito no hay peligro, es el globo ahí enfrente, ahí, abrázate bien eso, eso, el pelo a un lado el pelo, el pelo, eso una, dos, tres a ver, a ver tenemos todo el tiempo una a ver esa te esta estorbando ahhh a ver, a ver quédese no se hace a ver, ahora espínate hija a ver, espínate hija a ver, espínate hija a ver, espínate a ver, a ver, a ver agachate bien hija eso, agachate a ver a ver a ver ella lo que queró era piquete a ver una, dos, tres a ahhh, le rompió con la mano oiga vente por el tercero anda hija por el tercero hija porque trae la chingada hueca de chile guajillo hija hija para que se ponen tacones si no lo saben usar anda hija así abre las piernas hija cierras tú las piernas pendejo que te explota un huevo mira, una, dos se suma el calzón, se lo remaja ahhh 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 déjate 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 cágalo, cágalo поехale déjate pa madre yo tengo un hijo así lo matamos hija eh güey no me hacen mas tengo miedo gordito porque dicen que cuando se junta panza con panza El chile no alcanza La gordita, la gordita La gordita, la gordita Correle, gordo, para allá Correle, pendejo Para allá, gordito Para allá Correle, ándale, vengo El hombre, diario Chupen, pero no se apentejen Chupen, gordo, idiota Bájate, morena Baja la pierna Por si no tiene filí Una, dos Ahora siéntate Gordito, así es tu pantalón No te cagaste Y ahí viene La hermana de Jenny Rivera La llenita, la llenita, la llenita Deja la taza cuando va al baño Una, dos El aplauso Dos, dos Pérdida, pérdida, pérdida Pérdida, pérdida Eso Ahora hay empilatijamiento por el otro Tu pendejo Más para acá, más para acá Pérdida, venga Ahí, ahí, ahí Espérate Espérate, espérate Espérate Hay que escuicle, pendejo Una, dos Tres Ahora vente por el otro pendejo Sienta ya ¿Dónde? ¿Dónde vas a pendejo? Sienta ya Al revés Jala la mamá Eh Eh No mames Ah Ay Chiquita Eh Eh Espérate Así Eh 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 Ah Eh Tuya No, no, no Otra Otra Regresate Regresate Ahora espínate Ahora espínate A ver Ahora bájate No, no, no 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 No, no No, no No, no No No, no 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 Highway! Highway! Ay, no te vayas. Ya no toques los calcetes. Pero ya no es eso. Pero ya no es eso chicas. Parate, parate. Parate. No es eso. Oye, mire! Oye, mire! Oye mire! Regresate, regresate, regresate. Otra vez empírate, hija. Otra vez. Regresate, hijo. Es que no te agachas mucho porque le quedas muy bien. No mames, aparte les llevo pendejos. ¡Oye, güey! ¡Muy, adiós! ¡Pero te agachas! ¡Eso! Ahora me te pregunto por la hija. ¡Pero acá, mi pendejo! ¡Ciatas, papás! ¡Oye, qué asunto! ¡Pero acá, mi pendejo! ¡Correja! ¡Pero acá, cabete, cabete! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Y todo se mata de eso! ¡Pero acá, chula! ¡Y su pareja! ¡Aplausos! ¡Sí, quieren jugando! ¡Y su pareja! Hasta la vista Tres Otra Oye, princesa, por favor, la gente está viendo bien Dale una cachotada más, no un putazo Sí, no, madre, porque tú estás pendejo Estás pendejo, lo privas, lo matas Pues tú no te preocupes, si te matas, ganas No, no, cachotada, únicamente palma de los dedos Los dedos Esto no No mames, ya se le tumbaste un diente Anda, lejos Una, dos, tres Ahora, ahora Tú le vas a dar un piso Esta dama la pedimos al último y nunca se rafó Entró en otro concurso y ya está Yo quisiera que vea un aplauso a esta dama ¡Ariba a las mujeres! Ahora, le tienes que dar el beso Ella no te tiene miedo ¿Sí o no, hija? Sí ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Cómo eres tú? ¿En qué eres tú? Vá, mi amor Cándéatelo para que se le quite a los pendejos Dámelo tante, no hay pedo Sí, sí Agárrense de la mano Agárrense de la mano No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda